Hay que aprender a perder y hay que aprender a ganar. El amuel conjunto de otros. Toca para Ronaldo. Ronaldo, peleado, metido. Todo procede de una dudosa mano dentro del área. Chato, de esquina, pelota que revienta. Diego toca por la banda para Ronaldo. Ronaldo levanta la cabeza, recorta por el centro. Viene Ronaldo, se avienta la tercera cuerda. Sigue Ronaldo con la pelota. Mete el trazo, pelota por el centro. Para Jera, Jera para Diego. Diego en el área. Diego, 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 Diego. Recorta la pelota. Sigue Diego, balón pegado al pie. Saca la pelota como puede y le va a pegar César. César, balón largo en el área. Y aquí se armó la bronca, señores. Luis, ¿qué pasó? ¿Están viendo todo o no? Sí, pero también ustedes tienen culpa. No, no, no. ¡De nuevo! Desde que metieron gole ellos, se empezó a burlar el portero. Nosotros lo batimos. Sigue tincándole, dijo. Sigue tincándose, sigue tincándose. Sigue tincándose, burlándose. ¿De qué se trata eso? Pues sí. Vamos a ver qué pasa aquí. Lo va ganando Sony. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué reporta el árbitro porque hubo varias, varias selecciones por ambas partes. Vamos a ver qué dice el árbitro. Ahí está llamando al árbitro. Tarjeta roja para Diego. Tarjeta también. Para Ismael. Vamos a ver qué reporta el árbitro. Ya acabó el juego, señores. Lo gana Sony 2 a 1, señores. Buen juego. Gracias a ambos por seguirnos y vernos. Está el video en vivo ahorita que termina. Oye, maldita. ¡Vamos! ¡No! ¡Seto! ¡Que dos por el juego! Vamos a ver que pasa aquí Ahí estamos Ocho ¡Vamos! Tampง bok refusing Obje Entra attra Vamos a ver qué pasa con el árbitro Caliente el juego, señores Todo está grabado Vámonos, señores Todo está grabado Gracias por seguirnos y vernos a través de Pasión 1 Vámonos, señores y señores Tengo que transportar otra misión Gana el conjunto de Sony 2x1